Fue todo el tiempo lanzando esto. Oye, ¿es por ahí ya o cómo cojones salimos? ¿Onde es la puerta? Porque me hace una ilusión regular tener que seguir dando vueltas a esta mierda. Vale, pues a ver, es por aquí. Tiene que ser por aquí, vamos. Esta si bajas así, sí. Me juego el hábito de monje. Esta ya al level 3, ¿no? O al level 2, ahora. La verdad, es esto ya. ¿Es la furcia que decías que no volvía a salir? No, esta sí. ¿Ya que no vuelve a salir? ¿Es el otro? ¿El Azmodan entonces? ¿Para qué nos está hablando? ¿Era una grabación? Sí, eso es que fea diciéndote. ¿Entonces sí que lo hemos matado antes? No, no vuelvo. Madre de Dios. Todo tengo muy claro. Ey, mira, otro de estos que molan un huevo en de fondo. Sí. En el background. Que parecen importantes, pero luego no lo son. Sí, las enemicas de fondo mola. Sí, más que los de... Pues nos enfrentamos contra ellos. Sí. Lleva tiempo esperando esto la hija de puta. ¿Y nosotros qué? Llevamos tiempo dando vueltas como estúpidos. Ah, que furcia. Sí, sí, que es así. O acabaré por enfermo. Ya sé, cuando la congela y le lanzo todo, pues... Le lanzo aquí todo. Nos ha sacado a sus hijos para atacarnos, ¿sabes? Ya. Madre mía, tío, los jefes... Tío, en serio, los enemigos normales son más complicados que los jefes. ¿Por qué? Porque los jefes tienes habilidades a puesta especiales para meterle a los jefes que tengas. Como la del meteorito. Mira, tío, a los jefes me los tanqueo. Pero los enemigos normales me destrozan. No, no te vayas. Le hemos dejado una sola vez que se vaya. Ah, se puede... Eso se... Normalmente se iba a más. No sabía. Como volver más extasiada, aquí no te vas. Estás congelada y te estoy metiendo meteoritos así de todo. Ah, ha vuelto, ha vuelto. Ya, congélate otra vez. Es que, congelar. Más el meteorito que se lo va a comer. Más lo otro que también se lo va a comer. Más el este. Y se murió. La pregunta es, ¿terminaremos este...? ¡Oh, Dios, estoy lleno de mierda! Yo también. Ya dueste. Un rubí. Me están dando recompensas por dar, vamos. Ya, ya. No puedo llevar objetos. No puedo llevar objetos. Pantalones normalitos a tomar por culo. Esto normalito a tomar por culo. Está hecha mola, pero es normal. A ver, todo lo que no brille en amarillo o en azul se va a tomar por culo. Salvo las gemas, claro. Por brazaletes. Vale, a mí me han dado con dos cosas amarillas, así que no me puedo quejar. Vale, vamos a ver. A ver, mis brazaletes. Rubí por aquí. Poción de salud. Oro. Cosa amarilla. Cosa amarilla, he dicho. Vale. Este es el 8% de Magical Items. No, está mal. No, he cogido una de tus mierdas sin querer. Demasiado cerca de una cosa importante. Vamos a ver. ¿Qué son estos pantalones? Son una mierda. Sentaiudor de fuerza. Este es Taregacheto para el bárbaro. Uh, capa rara. Para el bárbaro ya tengo, así que. Mierda, la capa es para el cazor de demonios. Mola bastante, macho. Y ahora dice eso. Para ti, que voy a pasar a ti. Sí, a mí que me va a ganar. A mí que me va a ganar. A mí que me va a ganar el corazón. A ti que te va a ganar. A ti que te va a ganar. Ah, es verdad. No puedo ir así. Teníamos que matar el corazón. Hemos pasado hábilmente. El corazón estaba relleno de lava. No es lógico que debajo del corazón no estuviese relleno de lava. Es lógico. También me vale. ¿Es lógico por qué? No, sí, la verdad, sí que no. Pero más que el corazón estuviese relleno de lava. ¿En qué universo, macho? Ha sobrevivido hasta el puto clon, que últimamente estaba muriendo como un gilipollas. Yo te digo que los jefes serían más fácil. ¿Por qué no se acaba? ¿Por qué no se acaba el acto? Y de repente, yo qué sé. Vos rus, enfrentate a todos los jefes con los que te has enfrentado hasta ahora, de repente, ¿por qué sí? No, eso sí que no lo recuerdo que hubiese. O algo así. Así, de repente, enfrentate a todos los jefes, ¿por qué te sale de los huevos a esto? No, pues, no sé cuánto. Nah, esto le tiene que quedar poquillo ya, supongo. Me voy diciendo eso todo el tiempo, pero alguna vez tiene que ser verdad. Dios, qué lagazo. ¿Lag máximo? Ese es bueno. Pero totalmente máximo. Yo sé yo, ¿por qué las areñas, cuando las congelo, se quedan feas? No sé exacto. Dios, putas areñas de mierda que me rodean y parece que no, pero hostia. No sé, las putas areñicas de los cojones tocan mucho la moral. ¿Crees que te estás ranelando de enemigos de mierda? Y no. Que son enemigos de mierda, pero en grupos te patean. Y claro, cuando las congelas te metes en el medio, para meterles todos los combos que puedas, ni más. Oye, tío, se están warpeando los enemigos. Esto me está yendo súper raro. Madre mía. Me ha tirado para atrás y después ha utilizado esto la habilidad del 3 que le di antes, macho. Esto me va súper raro ahora de repente. Pues no es bueno. Ah, sobre todo lo mejor es, ah, hijos de puta, no os mováis de los... Sí, pero el caso es que llevamos una hora y media larga para hacer medio acto supuestamente. Bueno, ahora y dos horas llevamos. Casi dos horas para hacer medio acto. Sí. No me salen las cuentas. Oye, aquí veo mucho oro, no habrá ningún ladrón de esos que ha debido escapar. No, 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 no. Porque, porque... Míralo, está huyendo. Wow, lo he cortado. No sé cómo, pero lo he cortado. Puta madre, vamos con el 4. Esto lo impide mucho. ¡Ay, no! Hija de fuerte, ¿pero por qué la han lanzado ahí? Ha muerto. Me ha dado un K-P a CTS o lo que sea eso. Me ha dado nada. Puerto, creo que tenemos que ir a dejar mierda, tío. Sí, deberíamos. Porque ya estoy de mierda hasta las trancas. Vamos a vender nada. T, vale. No recordaba la tecla. Oh, la incomodidad de la silla empieza a ser doloroso. Bueno, ¿qué cojones tengo aquí? Ah, puedo ver qué es esto. No, no, la porquería. Tengo un casco que es... Es malísimo. Bueno, creo que es que lo voy a vender todo directamente, macho. Fragmento de lanza de mutilación, tío. Tiene totalmente... Parece una cuchilla de afeitar macho para cortarse las venas. ¿Quién es mi ayudante que utiliza esto? Tengo... Hey, tengo... Creo que es una vara. No, es una daga rara. Sí, bueno, pero no sé si será... Tiene aspecto de vara, pero no. Es de una mano, es una daga. Totalmente. Y es una mierda, de hecho. Que se va a vender bien. Igual que todo lo vemos. Que se va a vender el crafteo. Tengo todo, ¿no? Sí, tengo todo. ¿Cuántas gilipollises tengo yo aquí? Esto va a ir directo a la tienda, es que ni lo miro. Ah, voy a tenerle directamente. Ah, mira, pues voy a crearme la... Eh, no, espérate. Tengo unos pantalones con dos huecos. Una serie de destreza, descartado. Toma, te voy a hacer muy feliz. Ya voy a crearme la quinta. La quinta, ahora... Gema de... De estas. Veintidós de destreza, quito parado. Vale, ya eres mejor que lo que tengo. Aunque eres azul y no amarillo. Pero bueno. Es que me daba mierda. Los ayudantes no se merecen ni agua, tío. Todo lo suyo para la mierda. Bien. Y ahora... Voy a coger todas mis deliciosas gemas. Y a ver que puedo hacer con ellas. A ver si puedo hacer algo. A ver, hostia. Pues acabo de coger una armadura... 44... 33... ...inteligencia... 44 destreza. Nah. Que si puedo. Me puedo mejorar la... La esta roja. Ya verás. Que risa. Ya me he metido directamente así. ¡Hala! Que seguro que esto lo podía haber hecho antes y no me he dado cuenta. Ok. Ahora tengo... Me da 10 puntos de daño mínimo y de daño más. Una gema que podía haber mejorado antes y seguramente y no me di cuenta. Pero estaba en el arma y no la saqué. Pero creo que no puedo hacer absolutamente nada más. A ver, ¿a ti te puedo enseñar? No. Me pides también libros de estos machos. Gente más... Claro, ya te pide libros. Inculta. Necesitan leer. Necesitan más nada de este subcubo. Pues yo creo que deberíamos terminar este acto y dejarlo porque... Puede ser. Hay falsas promesas de que el acto terminará algún día pero no termina. A lo mejor para cuando quiera terminar el acto nos hemos muerto todos. Y eso me lo hagan nunca. No lo hagan tan largo. Sinceramente. Se ha bugueado el juego y no termina nunca. La torre es infinita. ¿Te has vuelto a donde teníamos? Sí, sí. Yo he seguido un poquito. Vale. Vale, vamos. Es que no, es que yo seguiría jugando pero es que se me está durmiendo la mano, te lo digo de verdad, porque no tengo espacio vital. El espacio vital es importante. Sí. A matar. Y además hay que ver las ofertas de Steam de hoy. Yo puedo mirarlas y ver cómo me miran ellas a mí porque sin dinero poco puedo hacer. Bueno. A ver si ves a buena que de verdad es débil. ¡Nunca! ¿Debes de pierda? No, debo pillarme cosas. ¿Ya me he pillado un huevo? No, debo mirarlas y llorar diciendo no puedo pillármelas. Bueno, la que yo siento que me hubiese pillado el ano, macho, que el ano a cooperativo tiene que margar un huevo. Ah, ¿cuánto salió? Pero el ano está a 20 pavos o algo así. Eso es esa de mi presupuesto. No, el ano estaba, le pusieron un día a 70%. Y eso es cuánto de dinero. Tío, esta es la típica puerta de aquí hay otro jefe. Sí, el este. El que no volvía a salir, eh, friki. El que no volvía a salir. No volvía a salir, está claro. No volvía a salir. Ah, mierda, justo acabo de subir de nivel y estoy subiendo. Espérate un momento. Espérate. Creo que tengo un nuevo ancho de las habilidades. Vamos a esperarnos de verdad, porque hace un montón que no he mirado las habilidades. Pero un montón. Puedo mejorar hasta la patada giratoria. Con eso te lo digo todo. Eh, espérate, porque tengo la del halcón. Y no la ardiente. ¿Me la acaban de dar? Va, me lo pido. A ver. Curación. El resto de cosas ni las me ira. Nada. ¿Qué hace esto? Polleces. Aliento divino. Forever. A ver, la embestida me dan... Cosas de viento que me dan lo mismo. Patada voladora. Esto estaba bien puesto. Golpe octagonal. Aumenta la cantidad de golpes. Excelente. El aliado místico lo puedo cambiar por algo que hace... Que haga algo. Tu aliado ha creado la habilidad de hacer un ataque de agua. Acuoso. Pops. Alié, pues acuoso. Pues... Ya estamos. Yo ya no puedo mejorar más cosas. Yo tampoco. Ahora mira mi dragoncete. Ah, qué cabrón. Es lila. Ahora supuestamente mi aliado de agua hace cosas de agua. Y ahora esto va a lanzar orbes de esas chetas. De todas formas no confiaré mucho en él. Coño. Ahora mi patada giratoria tira un remolinillo. No sé yo cómo útil va a ser, pero vamos. Mira, este congela el suelo. El congelar. Con lo cual, quien pase por ahí también se congela. Ya ves que como por cambiarme a las habilidades la he cagado. Ahora. Bueno, ¿este era el jefe tan supuestamente fácil o...? Sí. Es verdad. Ahora sí que es el jefe de verdad. Cuando introduzca la piedra de alma en mi interior. Es un mancubus. Es el asumo de todos los infianos. La verdad es que sí. Es que este tío siempre lo veo. Digo, es un puto mancubus, tío. Le faltan los bazookas en las manos, tío. Ah, por él. ¿Lo has tuneado con eso, en serio? Ah, vamos. Paliza nazi. Me estoy curando, vida. Más paliza nazi. Nooo. Solo me falta. Lo único que no puedo hacer es por el power. Es que si no, ¿por qué me he curado vida? Yo que sí. Dios. Tú lanza oscuridad, tú lanza oscuridad, que yo te estoy lanzando chetos. Y ahora utilizo un 3 y me curo media vida. Mis heridas. No, me he equivocado el botón. Me ha matado. Me ha matado porque me he equivocado de botón. Quería hacer la cura y he hecho el puto 2. Es que supuestamente no podemos luchar ahí, pero... Vamos a volver a entrar al puto jefe, pero esta vez intentaré darle al... Es que en la oscuridad no podemos luchar, pero digo, ah, que nos matamos incluso así. Yo es que quería ver si lo podía matar en la oscuridad. Eh, un segundo, que yo me puedo equipar. Si hubiera tirado la cura en lugar del teletransporte como un gilipollas, me podría haber aguantado mucho más. Pero es que, eh, cura, botón equivocado, has muerto como un estúpido. Mierda. Vale. Ha sido culpa totalmente mía por averroncharme tan mucho contra su... Es que así que me voy a averronchar si no me he separado de él, aunque estuviese la peste negra esa. Yo estaba debajo de él. Ya, yo también hacía. Podríamos matarlos sin que... Sin salirnos de esto, así. Yuju, ¿puedo saltarme el evento? Sí, yo también lo he saltado. Pero no, cuando danza la oscuridad hay que moverse y no es demasiado cheto. Bueno, hemos dado muchísima prisa y conseguido matarlos suficientemente rápido para que no nos importe. No, ya está tirando broza oscura. Me voy a alejar esta vez. Mi clon sigue. Ha muerto. Vosotros, clon. A por el clon. Vosotros, este. ¿Y ahora qué? ¿Pero que se queda ahí como un cobarde y ya está? ¿Y tenemos que esperar como tontos? Me ha matado de una. ¿Ha matado las celtas? Me ha dado una cosa rara y me ha matado de una. Mosquís, me está... Ah, Dios, ¿qué dices? Pero te da alguna forma de decir, puedes revivir. A este enemigo, esto no me suena a nada a esto. Bueno, porque llevas inventándote sobre la marcha este acto desde el principio, o sea que... Sí. Ya me da lo mismo lo que digas. ¿Pero no me suena a este poder? ¿Podrías revivirme? ¿Y eso? Sí, intentaría, pero... Porque este tío muere ya, macho. Pero córate un poco la vida, macho. Ah, si no puedo. ¿No tienes pociones? Sí, pero tengo que recuperarla. Joder. ¿No podemos chutar? Tira, a ver si puedes ahora. Eso voy. Es que no sé con qué me mató de una. ¿Puede ser con esa bola? Ah, aquí no te ha matado de una, pero yo jodía que algo me ha matado de una, por ahí. Nada. Al comero me lo cargué yo solo. Corre, friki. Pues así, poco. Mato. No, me he resucitado, si no. Pero es que me ha matado de una totalmente. No sé qué cojones ha pasado. Tío, esto está rotando muy bizarro. Vamos para adentro. Supuestamente este es el fácil y el difícil era el segundo. Pues no lo veo, macho. El segundo me lo follé. Este me está haciendo tramas. Es que esto no lo hacías. Esto lo han cambiado, seguro, eh. Sí, seguro. Sí, seguro. Sí, segurísimo. No, las sombras así, segurísimo. Que no, vamos. No puedo mirar mi vídeo. Seguro que no. Pues a lo mejor no le disteis tiempo porque estaríais más chetos de ataque o algo así. O sea, podría ser, pero... No, 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 no. No, no, no. Esto lo hacía en hard. Esto lo hacía en hard. Esta vez no. Esta vez no. No, mi clon. Tendría menos vida. Seguro que tenía mucha más vida en hard, pero esto lo hacía en hard. Clon, eres un poco cobarde. Es que, tío, estas esferas de mierda que tiras son demasiado grandes. Sí. A veras te deja pasaízo. Es demasiado mierda, no. A veces te deja pasaízo. Dios, qué hostia. Espera, espera. Te puedo curar. Ah, no, no, no. Tengo que recargar. ¿Dónde estás? Ya, has dejado de tirar mierda. Ah... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ahora es el momento. Veis, yo creo que la bola esa es la que me hizo la trama. No sé por qué. Podría ser. Pero el mejor era que me mató de una. Entonces no lo comprendo. Normalmente me averroncho contra los jefes y todo resulta salir bien, pero este no. Ah, está haciendo las bolas, da igual, mátalo, mátalo. Ah, ya está, sí, ha tirado las bolas lejos. No, 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 no. No, no, no. ¿Lordesin Cooperative? Bastón de hueso, lanzaclavos... ¿O qué me acaban de dar este logro? Lordesin Cooperative. ¡Ey! Le da al alma en lugar de a las cosas de coger. Su puta madre. Ah, vale. Ahora sí que lo encierran en la piedra. Ya decía yo que había que encerrar cosas en piedras. Cosas en piedras es importante. Para tener todos los chatos demonios. Esto es maldad logro ahora de matar a esto en cooperativo Ni idea No lo maté yo solo Pero son Pokémon, macho Así, hazte con todos Te elijo a ti, Azmodan Guayua Con la piedra de esta mágica A ver, me dejé dos objetos aquí que de repente no están A nos han transportado de lado Hay flower Porque pueden ser cosas que sean hasta mejores que aquí No son mejores que lo que tengo Pero bueno, estas cosas turbias Eh, mando dos, vete, dos botas distintas Bueno, tiene que ser mejor, joder Coño, este más Ah, 42 de strange, Dios 43 de inteligencia, me gusta Y la otra, 43 de inteligencia Mandó un bastón raro, pero no pareciera que fuera de mi clase Mira, si esto es para ti Pero me deja usarlo Ah, pues el pro, aro El northern room Bastón saco Esto es para mi Es el real staff Si no, 2,7 Que los atajas fit Pues para ti Ah, no, tengo mejor Me iba a estar, claro, me iba a estar, después de que era lo tres veces es mejor Si Pues vamos Que por fin hemos debido terminar el acto Ah, porra, este es muy vago para No, si, es que hay que volverse así Es la forma Ya, ya Hola, teniente Si, todo gracias a ti, teniente Como te llames, hijo de puta ¿Dónde está? ¿Dónde está Nadria, Lía y Tirael? Está muerto ¡Todo en el arsenal celebrando! ¡Deberías ir! Santo dios Tío, el tercer acto es muy largo Ah, mientras atarto me voy a crear otra gemas cheta Las voy coleccionando aquí en el este Puedo hacer dos de estas y dos de estas y crearlas Yo ahora mismo de las rojas y de las lilas tengo una de cada tamaño Lo justo para no poder mejorar ninguna Ah, espera En cuanto me dé una de las pequeñas puedo mejorar a lo más cheto Esto se lo puedo sacar a esta y hacer otra más de las chetas Gracias Así a extraer Bueno, yo voy a vender cositas Y yo voy a estar en vela de... ¿Cuál te he dicho que me he tenido que extraer? No, 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 forjar no Yo ya paso de ti Remogems Y a tu gemas Hazme una esmeralda verde Y a la... Y a una flowers esmeralda Estoy por vender pociones pequeñas Me dan... Más... Básicamente las pociones valen más que las armas si no son raras, tío Es que nos ha sacado el topacio Creo que nos ha sacado el topacio de ese sitio Que le follan He vendido unas cuantas pociones por 64 de pasta Merecía la pena No voy a sacar el topacio Buuuueno Pues podríamos ver que terminemos el acto de una puñetera vez Sí, un segundo Que acto más largo, tío Que acto más largo, tío Que acto más largo, tío Mientras... Ala Mi clon y yo seguimos dando vueltas de forma aleatoria por aquí Sabes que no tengo para crear las siguientes gemas a casco porro, sabes Sabes que me da un poco lo mismo y podríamos intentar avanzar con la historia Mi clon se ha quedado atascado En dos... ¿Por qué no se ha quedado atascado eso? Bueno Se ha quedado atascado en dos NPCs Un segundo que me da esto Nooo Vendera Historia Hostia, yo no quería avanzar, ha avanzado él solo, pero bueno No me importa Me da tiempo a vender mientras te cargas los segundos esos, ¿no? ¿Me estás cargando los segundos esos para el siguiente capítulo? No estoy cargando absolutamente nada Estoy en otra sala anterior en la que no hay absolutamente nada Ah, vale, es verdad Y puedo seguir dando vueltas aquí con mi clon Freaky, estamos perdiendo minutos de YouTube Mentira Mejor, más minutos para vídeos Nunca Eh, momento, ¿cómo que evento? ¿Cómo que evento? ¿Qué es esto? Otro jefe así de repente Lo que digo, ronda de reámpago, mata a todos los jefes Es que no me suena Ah, esto me suena así Sí Calla Esta furcia Claro que me suena así Espérate La furcia esta que todo el mundo sabía que iba a ser mala es mala, ¿no? Sí Vaya por Dios, qué giro del... Qué giro de la historia, tío No me lo esperaba Desde que apareció no lo dije Por el amor de Dios Me tiene pinta de mala ¿Has visto la voz del ángel macho? Está así, supuestamente matándole El vagabundo oscuro Todo tranquilo Está tranquilísimo No era tanto el ángel este Fue el mismo diablo ¿Veis esta tía que parecía que tenía alguna importancia en la historia por algún motivo? Pues... ¿Entonces la furcia se transforma en el diablo? Sí Qué guay Ese enemigo malvado del final de... Es una furcia diablo Diabólica Para esta cheta No esperaba... Esperaba una voz un poco más... Imponente Para diablo Luego cuando es diablo vamos por más normal Menos mal Porque joder No me molaría que te hablase con voz de tía Me molaría que en lugar de contra diablo Nos inventamos contra la tía esta Simplemente pero con brillo rojo Es como Dios Qué puta mierda Sería un poco triste Mucho Ya se va, Vilme ¿Has visto que por tal saco hace? Oye, no podía uno normal Tenía que ser el triple de grande Madre mía A ver quién tiene el portal más grande Mira al ángel como se atira Sí El ángel le persigue civilmente Y nosotros también Yo también quiero hacer el imbécil ¡Aaaaaa! ¡Para dentro! ¡Vamos! Al ojo de Sauron ¡Porta al cielo! El acto acaba en no sé cuántos segundos ¡No! ¡Eh! ¡Ah! ¡Sí! Hay que meterse por el portal Basicamente Es que le había dado con el botón derecho Y lo había con el izquierdo Y esto no hacía nada ¿Sabes? ¡Ah! Es que acabaron Es que me equivoco, tío Son... Izquierda a derecha Es un concepto complicado Hay que pensarlo No es una demoniaca, nina ¿Te has fijado en el vídeo? ¡Qué buenos efectos le han puesto de ser demoniaca, tío! Y luego En lo que es en el propio juego Es la misma puta tía Con un brillo rojo Y ya está Supuestamente tiene que imponer Sí De verdad Blizzard Blizzard Los vídeos te los curras de puta madre Las escenas dentro del juego ¿Cómo o no? El vídeo sí que mola De hecho creo que es el vídeo que más mola del juego Para bajar de la puerta, tío Los efectos especiales que le ha echado ¡Revela tu verdadero aspecto! En la puerta del cielo Por favor, rev... Mira, es un zombie, tío Sí, tío Todavía empecé lo mismo Revela tu aspecto Diablo es un zombie Sí A ver si revela el aspecto Y se convierte en algo que mola, macho Está quemando mucho Pero no Pues este es el ángel Que le parte la boca El negro, como se llamara Sí Y ahora dice ¡Hola, chato! ¡Mira! Mira, así mola, macho Mira, la típica gorma O no Le ha dado hecho un arañazo Se llama gomida ¡Pah! La partida ahí contra la roca Contra la columna Y están peleando ¿Qué es eso? ¿La puerta del cielo? Sí Y San Pedro no tiene nada que decir De lo que están montando Contigo Contempla por última vez Tu radiante Cielo Imperius Por así pronto No quedará Nada más Que mi triunfo Tiene bocas en los hombros Tiene bocas en los hombros Que malancetos Solo gritando aparte de la puerta Sin ser Santo dios, cuantísimo efecto especial, macho Todavía una puerta Que mola Está guay Me derruma todo así Venga Venga Así que es el siguiente acto De la era de duda Mentira Así de repente ¿Hacto 3 qué? Si repítelo Así Farmea Otra vez el acto 3 Segunda parte del acto 3 Adria nos ha traicionado Y ha sacrificado a su propia hija Diablo ha renacido como el demonio mayor Gracias al cuerpo de Lía Y ahora Libera todas las fuerzas del infierno Los altos cielos estremecen ante su ataque Y los ángeles se baten en retirada Los dioses me forjaron para esto Acabaré con el señor del terror En nombre de los dioses En nombre de los dioses Y de los hombres Bueno pues Durará un tiempo todavía No, hasta las nueve No, vamos Nos tendríamos hasta las nueve Por lo menos Pues va a ser que para otro día Bueno, vamos a ver qué están hablando estos dos Hacia La parte de la siguiente zona de cielo Romanium Maximus Así reportando La parte de la puerta de luna Acabaré con el cual deber Existen desde que la luz iluminó los altos cielos por primera vez No es lo único que os puede invocar cosas Yo también Así miyo Mi clones mejor es más azul Mi homo más grande Pero el tuyo no baila, baila... Hace mucho los que no se han perdido... El tuyo no es ruso, has perdido... Le puedo tirar cañazos si no le pasa nada... La admirada ha dado a luz al demonio mayor. Dimael, tú creías en nosotros, te volviste mortal. Ahora debes vivir como nosotros y combatir tus miedos... Como estoy parando la conversación... Quédate con tus lamentos si quieres... Pero yo sigo adelante... Es que le das un 3 avanza... ¿Lo ves? ¿Avanza en la ultima posición donde has tirado el meteorito? Ya por fin, ha terminado de rajar... Hey, ¿tú puedes acompañarme? Ah, la verdad, el primer jefe es aquí... ¿Cómo que el primer jefe? Sí, el primer... unos cuantos ahí... Este es el que se usa para farmear... Que no, que vamos a cortar ya... Después de este jefe... ¿Cómo que el jefe está aquí ahora mismo? Vamos a hacer todo el acto 4 seguido... No nos están cutres... Bueno, vale, pues nada... Vamos al jefe... Y ya está... Vamos a guardar y salir y salir y... ¿Es el jefe de farmear? Encender el ventilador y enchufármelo en la cara... Y ya está... Es que si no es que me va a dar un síncope... Y... No está bien eso... Pues nada... Vamos a cortar aquí ya... Y ya... Un mes... Dos meses... Un año... Pues saldrá el siguiente capítulo... Sin prisa ninguna... Porque... Así cuando saquen el Diablo 4... Pues a lo mejor... Pues hago el acto 4 de esto... Y ya está... Si... No hay prisa ninguna... Así que es que luego... Te estresas y eso es malo... Bueno... Que... Vamos a cortar ya... Se ha cortado el sonido y todo... Pero... Está el fin del juego y eso... Otro día... Pronto... Pronto... Seis que es mentira... Pero bueno... Un día de estos... Venga... Hasta luego... Cerrando el... Hasta luego...